Ok, chiquillos, en esta última parte que nos falta de la unidad 4, lo que nos centran son las preposiciones de lugar, ¿verdad? Como con lo que vamos a utilizar para hacer la tarea. Ok, primero vamos a ver acá lo que son las preposiciones cuando uno dice como siga directo, ¿verdad? Que es go straight, ese es siga como cuando uno va manejando y le dice continúe, siga directo. Go along es igual o go down es como continúe, esos tres significan, mejor dicho, lo mismo. Follow igual, siguiente, ¿verdad? Eso es como en la siguiente, en los siguientes 200 metros hago una izquierda. Ok. Turn left, ¿verdad? Es hago una izquierda. Turn right, hago una derecha. Take the first turning es tome la primera ejemplo izquierda o derecha, ¿verdad? Cuando uno dice eso. Eso es aprenderse ese vocabulario porque ese es el que tenemos que utilizar para dar direcciones. Más que todo como en el examen, a veces les ponen una imagen y les dicen, ¿dónde está tal cosa? Entonces, ustedes tienen que poner como, bueno, tome una derecha, tome una izquierda, ¿verdad? Go past, o sea, pasando. Go along es como continúe o pasando el río, en este caso, ¿verdad? Go over, sobre. Go through es a través de. Towards, ese es como el camino. Go up es como subir, ¿verdad? Como cuando uno dice, suba esa cuesta, ¿verdad? Y suba esa, 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 y ahí está. Después de la cuesta está. Go down es baje. Cross, cruzar, opposite, opuesto. Esas sí las vamos a utilizar mucho. Las que ustedes más van a utilizar son, por ejemplo, cross, opposite, que son como las que les puse en la imagencita que les pasé. Between, que significa en medio, ¿verdad? The bookshop is between the church and the pet shop. The bookshop is on, o at the corner, es sobre, o en la, o en la esquina, por ejemplo. In front of, en frente de. Behind, es detrás. Next to, a la par de. Beside, también. Next to y beside son como, son sinónimos. Nada más que beside es como un poquito más alejado, ¿ves? O sea, está a la par, pero no pegado como el next to, ¿verdad? Vamos para que lo vean ahí. Near significa cerca. Near, ¿verdad? Entonces, esos son como el vocabulario que ustedes tienen que aprenderse. Igual algo así, como estaba en la tarea, chiquillos, casi es un hecho que les va a salir. Por eso ocupo que se me aprendan bastante las preposiciones del lugar. Porque fijo, les van a poner a dar direcciones. Ya sea como una imagen o como con preguntas y demás, ¿verdad? Marcar con X o un desarrollo. Exactamente como la tarea puede ser que esté en el examen. ¿Verdad? Si yo a ustedes les digo, por ejemplo. Where is the restaurant? Que usted me diga. O beside the shopping center, digamos. Está enfrente o puesto del centro comercial. O next to the Moscow, ¿verdad? O sea, tiene que saberse las preposiciones. En el examen no van a estar. Para que sí se las aprendan. Porque a veces ustedes ven, se les olvida la palabrilla, ¿verdad? Eso es, son puntillos que ustedes no pueden perder porque es nada más de aprenderse el vocabulario. Es solo aprenderse esas palabritas. Entonces, vamos a ver, vamos a ver aquí como una práctica. En este caso, les dieron estas tres opciones, ¿verdad? Y eran como las tres respuestas. No quiere decir que van a estar igual en el examen. Dice, the shop is the school. Ok, entonces, the shop from the school. Aquí está el shop y la escuela está acá. Ah, no, aquí. Es que aquí hay otro shop. El shop de school, ¿cuál sería? Sería como a la par, ¿verdad? Sería next to. The takeaway is the library. Vamos a ver, dice, igual, next to. Cada vez que están a la par. Cuando son así, son muy fáciles. Nada más poner la preposición en el centro. Esto puede ser un complete perfectamente. O para que ahí lo tengan más o menos en el... Lo tengan más o menos en el cuaderno. Voy a ponerles este... Voy a enviárselos por WhatsApp. Como para que ustedes ahí lo practiquen. Sí, recuerden que desde la clase anterior les dije. También otro que tienen que aprender son los edificios, ¿verdad? El vocabulario de edificios que nosotros estamos... Que vimos. Está el inicio de la unidad. Porque de ahí... Si tal vez usted se sabe cuál es el... ¿Cuál es el... O sea, usted sabe cuál es la preposición que diría ahí. Pero no sabe cómo se dice, qué sé yo, iglesia o escuela o demás. Están igual. Entonces, para este tema son dos cosas muy importantes de aprender. Una, las preposiciones del lugar. Y otras, los edificios de la ciudad. ¿Verdad? Entonces, para que lo vean ahí. Aquí viene otra práctica igual. Estas son como las preguntillas que a ustedes le... Le salieron en el examen. ¿Vale? Es que él sale en el examen o en la tarea. Ahí. Ahí. Como esta es igual, ¿verdad? Un verdadero falso. También pueden hacerlo ahí. 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 Todo ves que hablan de lo mismo. ¿Verdad? Y nos entra un último tema, que es el de comparativos y superlativos. Entonces, chiquillos. La parte de la tarea se hace con las preposiciones del lugar, ¿verdad? Para que se las aprendan. Eso es como un vocabulario. Igual ya se las pasé en el WhatsApp, la clase anterior, traducidas al español. Ahora vamos a ver esto de comparativos y superlativos. Si no me equivoco, es el último tema. Sí. Es el último tema. Ves, aquí ya inicia la unidad. Sí. ¿Qué nos entra en el examen? Yo les hice a ustedes un resumen que ahorita se los voy a pasar. ¿Verdad? Ok. Este resumen es lo mismo que está acá, pero aquí está todo en inglés. Entonces, yo se los puse aquí como de traducidos al español. ¿Verdad? Entonces, chiquillos. Vamos a ver lo que son comparativos y superlativos. Entonces, necesito que me pongan mucho cuidado porque estos son uno de los temas que no es difícil, pero sí se tiende como que a enredar un toquecito si no lo entienden bien. ¿Verdad? Entonces, dice acá. Primero vamos a iniciar con lo que son los comparativos. Los comparativos son exactamente para comparar dos cosas, animales o personas. ¿Verdad? O sea, los vamos a utilizar para comparar dos cosas, personas o animales. Nada más, o sea, dos. Algo específico. Cuando usted va a comparar dos. Ahí se los puse, vea. En específico. ¿Verdad? ¿Qué es en específico? Como que yo diga. Felipe es más grande que Xiomara. ¿Verdad? Listo. Ya. Estoy hablando en específico. Solo dos personas. Eso es comparar. Nosotros vamos a utilizar unas reglas. La número uno es que siempre para crear una oración se necesita un adjetivo. ¿Qué es un adjetivo? El que califica al sustantivo. Recuerde, sin el que califica al sustantivo, ese es el adjetivo. ¿Verdad? Como cuando usted dice feo, bonito, grande, alto, pequeño, inteligente, simpático. Todo eso está calificando a quién? A una persona. ¿Verdad? Todas las características que usted puede decirle a una persona. Esos son adjetivos. Entonces, dice acá. Vamos a ver una serie de reglas. La primera regla que nosotros vamos a ver es. Aunque, digamos, aunque. La primera regla que nosotros vamos a ver es esto. ¿Qué dice? Si el adjetivo tiene cinco letras o menos de cinco letras, le vamos a escribir er al final del adjetivo, que significa más. Ok. Por ejemplo, todo. Tal significa alto. Contemos cuántas letras tiene. Dice una, dos, tres, cuatro. Ok. Esta es la palabra original. Tiene cuatro letras. Entonces, la primera regla dice que si a mí me dan un adjetivo que tiene cinco letras o menos de cinco letras, le vamos a agregar er al final de la palabra. Por ejemplo, todo. ¿Ves? Tiene cuatro. Entonces, vamos a decir taller. ¿Qué significa? Recuerden que el er significa más. Entonces, más y alto. Felipe es más alto que Carlos. Felipe es taller than Carlos. Felipe es más alto que Carlos. Lean esto que está aquí en rojo porque se los puse en rojo porque es una de las partes más importantes. Dice, en toda oración comparativa siempre tiene que venir la palabra dan después del adjetivo. Este dan significa que en español. Para yo poder decir, Felipe es más alto que Xiomara, ese que tiene que estar escrito en algún lado. Y en este caso es el dan. Dice, Ana es más alta que María. She o Ana is taller than María. La segunda regla nos dice, si el adjetivo tiene tres letras. Chiquillos, son adjetivos, no verbos, ¿verdad? Nunca es a los verbos, sino a los adjetivos. Si un adjetivo tiene tres letras. Ejemplo, una consonante, una vocal y otra consonante. O sea, en ese orden vamos a repetir la última consonante y le vamos a agregar el er. ¿Ok? Por ejemplo, big, big es B consonante y vocal G consonante. Tres letras. Entonces, para decir más alto, más grande, le vamos a decir bigger. Pero repitiendo la última G. ¿Por qué? Porque es la regla, ¿verdad? Que cuando sale un adjetivo de tres letras en el orden de consonante, vocal y consonante, repetimos el último consonante y le agregamos er. ¿Ok? Ejemplo, big, bigger. Samuel es bigger than Rafael. O sea, Samuel es más grande que Rafael. O hot, hot significa caliente. Entonces, es igual, consonante, vocal, consonante. Naranjo is hotter than San Ramón. Naranjo es más caliente que San Ramón. Repetimos la última T y le agregamos er. ¿Me van entendiendo esas reglas hasta aquí? ¿Ok? Sí, profe. Sí. ¿Los demás? Yo sí, profe, es que estoy escribiendo, por eso no le contestaba, perdón. Ok, tranquilo. Ok, bueno. Entonces, ahí vamos, ¿verdad? La que sigue. Igual esto se lo voy a pasar ahorita a todos este documento. Vamos a tener otra regla que dice, si el adjetivo tiene cinco letras, ¿verdad? Las letras, chiquillos, es súper importante contarlas siempre. Siempre ellas son, las reglas se va a aplicar dependiendo de las letras de las palabras. O sea, todas las reglas que aplican dependen de la cantidad de letras. Dice, si el adjetivo tiene cinco letras o menos de cinco letras, y tras de eso, la palabra o el adjetivo termina con una Y, nosotros vamos a quitar esa Y y le vamos a poner I-E-R. ¿Verdad? Por ejemplo, crazy, crazy tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, está en el límite, ¿verdad? Porque recuerde que es cinco o menos, o sea, está en el límite con cinco. Entonces, nosotros vamos a quitar esa Y que está ahí de crazy, que significa loco, y le vamos a poner una I-Normal y le vamos a agregar el R. Entonces, my dog is crazier than your dog. Mi perro es más loco que el suyo. ¿Verdad? Igual el dan. Recuerde, el dan siempre se mantiene en toda oración comparativa. Happy, ves, H-A-P, dice, una, dos, tres, cuatro, cinco. Igual, está en el límite. Entonces, como está en el límite, tenemos que quitar esa Y, poner una I-Normal y ponerle I-E-R. ¿Verdad? Por ejemplo, she's happier than you. Ella es más feliz que usted. Ok. Dice, la siguiente regla. ¿Qué pasa? Ahora sí, se dice, bueno, todas estas reglas de aquí para arriba, este, son si la palabra tiene menos de cinco o cinco como máximo. Pero, por ejemplo, hay palabras que tienen más de cinco, que tienen nueve, ocho letras. ¿Qué pasa en esos casos? Ok. ¿Pasa esto? Dice que si el adjetivo tiene más de cinco letras, nosotros, adelante, o sea, de primero, antes del adjetivo, le vamos a escribir la palabra more y después el adjetivo. ¿Verdad? ¿Verdad? Y el dan. Por ejemplo, inteligente tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once letras. Tiene más de cinco letras. Entonces, como tiene más de cinco, le vamos a escribir la palabra more adelante y después el adjetivo. ¿Qué significa more? Igual, más. El er significaba más y el more también. Entonces, dice, Damaris is more intelligent than he. Damaris es más inteligente que él. ¿Verdad? Igual, tiene más de cinco letras. Entonces, pasa eso. Le vamos a agregar more. Ok. Esas son todas las comparativas. Entonces, repasemos. Número uno es para comparar dos cosas en específico. ¿Verdad? Dos personas, animales o personas, animales o cosas. Pero dos, siempre dos. Vamos a necesitar un adjetivo para hacer la oración. Y, ok, siempre adjetivos, nunca verbos. Recuerden que el adjetivo es el que califica al sujeto. ¿Verdad? El que decimos, como cuando usted dice, una cualidad. Fue bonito, grande, pequeño, alto, lo que sí. Ok. Dice. El primero dice que si el adjetivo tenía cinco letras o menos, nosotros le vamos a agregar R. Por ejemplo, Tal, Taler. Felipe es más alto que Carlos. Felipe es Taler, Dan, Carlos. Toda oración comparativa lleva al Dan. ¿Qué significa qué? Que es para comparar una cosa con otra. También que si tenemos un adjetivo con tres letras, una consonante, vocal, consonante, vamos a repetir la última consonante y le vamos a agregar R. ¿Verdad? Para decir más. Igual. Big, bigger. Hot, harder. Y hay varios ejemplos ahí. Varios adjetivos. Dice. Si el adjetivo tiene cinco letras o menos y tras de eso la última letra es una Y, nosotros vamos a quitar esa Y y le vamos a poner I-E-R. Crazy, crazier. Happy, happier. Y cuando el adjetivo tenía más de cinco letras, le vamos a escribir more adelante. Siempre manteniendo el Dan en todas las reglas. ¿Verdad? En todas las reglas. Entonces, vamos a ver acá un toquecito. Para ver, si les quisieron, ah, ok. ¿Ves? Aquí hay uno. Vean esta práctica. Ahorita les voy a tomar una captura. Dice, my house best is big y ve que viene el Dan. No siempre va a venir el Dan, chiquillos. Puede ser que en el examen no venga el Dan. Pero si usted dice, bueno, aquí viene una casa y aquí viene otra. Entonces, es comparativa. Si les dan el Dan en las oraciones, ya usted sabe que eso automáticamente es comparativo. ¿Verdad? Entonces, usted dice, ok, vea, tres letras. Consonante, vocal, consonante. ¿Qué hacíamos aquí? Repetíamos la última consonante y le agregábamos E-R. Ok, comparativa. La dos también es comparativa. Ok, contemos las letras del adjetivo. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Nueve letras. Esta era la última regla. La que tenemos que agregar more y después beautiful. ¿Verdad? Y así sucesivamente con cada una de ellas. Esta es de acá porque vamos para las superlativas. ¿Me entendieron las comparativas? Sí, probé. Sí. Las comparativas y las superlativas es lo mismo. ¿Verdad? Las comparativas y las superlativas es exactamente lo mismo. Nada más que las superlativas, porque son las mismas reglas. Lo único. Perfecto. Sí. Ahí en esa viene en la uno, dos, tres, a donde viene lo que es el animal, es la número uno. En una, en la seis. ¿En la seis de qué? ¿De la práctica? Sí. Ah. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Esta. Ah, no, esta. La de arriba. Esta es la de arriba. Sí, esta. La de arriba, sí. Ok. Ya casi le explico eso. Es que esta es superlativa. Ya le voy a decir el por qué. Es que esta es superlativa. No es de las comparativas. Es con las que vamos a explicar ahorita. Igual que la tres. Aquí vea, la tres y las cinco son superlativas, que son de las que voy a explicar en este momento. Porque tienen otra cosa ahí diferente. Ya le voy a decir. Es que esas no tienen el TAM, ¿verdad, profe? Exacto, ¿no? No tienen el TAM. Tienen otra palabrita que tienen todas las superlativas, que es el D. Ya vamos a llegar ahí. Vean. Las superlativas, como yo les dije, es para comparar en general. Igual podemos comparar en general una cosa o una persona o un animal. Pero en general, ¿verdad? El otro es en específico. Las reglas es la misma. Vamos a necesitar un adjetivo. Siempre. Recuerden que la primera regla de los comparativos nos decía que si el adjetivo tenía cinco letras o menos, le agregamos ER. En este, vamos a agregarle ST al final. ¿Ves? Lo que cambian son las letras. Es la misma regla. Nada más que le cambia las letras. Allá era ER y aquí ST. Por ejemplo, SHORT, que tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, está en el límite. Vamos a decir SHORTEST. Le vamos a agregar ST al final. Y vean esta que está en rojo. Toda erosión superlativa necesita llevar el D antes de escribir el adjetivo, que significa el a los, ¿verdad? Ok. Recuerden que en las comparativas llevamos el DAN. En las superlativas es D. ¿Por qué? Porque si yo voy a decir, Rodrigo es el más alto de la clase. ¿Ves? Lo estoy comparando en general. No sabemos ni cuántos hay en la clase. Solo lo estoy diciendo. Él es el más alto. Siomara tiene la casa, la casa más grande de Palmares, ¿verdad? La casa. Igual, no sé ni cuántas casas hay en Palmares. Solo estoy diciendo que en general, Siomara es la que tiene la casa más grande, ¿verdad? Entonces, utilizamos el D. Por ejemplo, she's the smallest in the class. Small es pequeño. Entonces, ella es la más pequeña de la clase. Siempre va a venir así una comparación como en general. La más grande de la casa, de la escuela, de los animales, del pueblo. O sea, como en general al final, ¿verdad? Tenemos la misma regla. Dice, si el adjetivo tiene tres letras, una consonante, vocal, consonante, vamos igual a repetir la última consonante, nada más que ahora vamos a agregarle EST. Hot, hottest. Big, biggest. Dice, today is the hottest day. Hoy es el día más caliente. Estoy hablando de una manera general. ¿De entre cuáles días? No estoy diciendo. ¿Verdad? Ernesto es el día, perdón, Ernesto es el estudiante más grande. Igual, no estoy diciendo de entre cuáles, ¿verdad? No estoy diciendo entre cuáles estudiantes. Solo le estoy diciendo que él es el más grande de todos. Entonces, dice acá, era consonante, vocal, consonante, repetimos la última consonante y le agregamos EST. La misma regla de antes, si el adjetivo tiene cinco letras o menos en las superlativas, y bueno, y tras de eso termina en una Y, en las superlativas, le vamos a quitar la Y y le vamos a agregar IST. Ok, happy, 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 Lazy es como perezoso, ¿verdad? Entonces, dice, you are the laziest student. Es el estudiante más vago o más perezoso, ¿verdad? Exactamente igual. Ok, dice, ¿qué pasa si el adjetivo tiene más de cinco letras igual? Entonces, antes poníamos more en los adjetivos, perdón, en los comparativos, en los superlativos de most. Si el adjetivo tiene más de cinco letras o más de cinco letras, le vamos a poner THE MOST, adelante del adjetivo, para que se haga una oración superlativa. My car is the most expensive in Costa Rica. Mi carro es el carro más caro de Costa Rica. Obviamente, eso es una exageración. Bueno, o tampoco estoy diciendo cuántos carros hay en Costa Rica, nada más lo estoy comparando en general. Ok, entonces, si nos vamos a la práctica que antes estábamos, vea la número tres. La número tres, ve que viene un D acá. Entonces, ya con eso sabemos que es superlativa. Dice, this is the book I have ever read. Dice, este es el, nos dan la palabra interesante, libro que yo he leído, ¿verdad? El libro más interesante que yo he leído. Entonces, interesting, ¿cuántas letras tiene? Una, dos, otra, más de cinco, ¿verdad? Entonces, ponemos THE MOST, INTERESTING BOOK. El libro más interesante que yo he leído. Ok. Y veamos esta, la que antes me estaban preguntando. Dice, which is the dangerous animal in the world? ¿Cuál es el animal más peligroso del mundo? Estoy hablando de todos los animales. Igual, ¿cuántas letras tiene DANGEROUS? Más de cinco. Entonces, ponemos THE MOST, DANGEROUS. Ok. ¿Me entendieron más o menos cómo se utilizan los comparativos? Esos demás se usan antes, profe, de la palabra o después. Antes de la palabra, antes. Cuando es muy grande, antes. Aquí está, ves, como esto. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Ok. ¿Me entendieron ahí más o menos? Sí. Ok. ¿Y los demás chiquillos? Fuerte y claro. Ok. Obviamente, es importante aprenderse las reglas, ¿verdad? Ellas son muy parecidas. Nada más es recordarse que sí. Ok, la palabra es chiquitita y es comparativa. Ok, si es comparativa, es R, si es superlativa, EST. Cuando termina en Y, las eliminamos las Y y le ponemos R en comparativas, EST en superlativas. Si el adjetivo es muy grande, MORE en comparativas, THE MOST en superlativas. Cuando la palabra tiene tres letras, repetimos la última letra y ER en comparativas, EST en superlativas. ¿Verdad? Comparativas son comparaciones en específico y superlativas, comparaciones en general. Eso, así es como se lo tienen que saber. Acá, en el libro, viene esto. Lo voy a hasta compartir en el grupo para que ahí lo tengan. Es lo mismo, nada más aquí, vea que viene todo como pegadito, ¿verdad? Y puede ser que ustedes ahí no lo entiendan. Entonces, igual yo le voy a pasar a ustedes el resumen para que ustedes lo tengan. ¿Verdad? Es el que les acaba de pasar en español, pero aquí está. Aquí hay algunos ejemplos de comparativos y superlativos. Y les voy a pasar esta práctica. Chiquillos, casi siempre en el examen viene una práctica como esta, como un completo, en el cual ustedes tengan que aplicar las reglas. Ok. Aquí hay una tablita que son excepciones, que eso se las voy a dar en este momento. Aquí está en el libro, ¿por qué no las vi? Aquí está. ¿Ves? Aquí hay una serie como de adjetivos como para que ustedes hagan los cambios. Ok, chiquillos. Va a haber una serie de adjetivos que ocupo que se los aprendan de memoria porque estoy segura de que en el examen por lo menos uno le van a salir. Hay una serie de palabras, en este caso comparativos y superlativos. O sea, una serie de adjetivos, perdón. Y cuando a nosotros no den, fíjalo acá. Cuando ustedes le den una de estas palabritas, ustedes tienen que hacer estos cambios. ¿Verdad? Dice la número uno. Dice la número uno. Cuando lo den good, good significa bien o bueno. O que se diga, ella es mejor o más buena que yo. ¿Verdad? Good. Entonces, cuando nos den la palabra good, no vamos a aplicar ninguna de las reglas anteriores. Solo escribimos la palabra better porque usted dice, ah, mira, tiene cuatro letras. Es, tiene cuatro letras. Er, no. Gooder no existe. Esta es una excepción. ¿Ves? Que ellos son irregulares. Entonces, cuando usted le den good, en comparativas vas a poner better y en superlativas best. No sé si ustedes alguna vez han escuchado esta emisora que se llama Best FM. O bueno, ¿la han escuchado alguna vez? ¿Anunciaron el radio? Sí, profe. Ok. Esta Best FM, lo que ella hace entender es que es la mejor estación. La mejor estación. ¿Ves? Porque viene good y ves que viene best. Ella se está comparando en general con todas las estaciones del radio. Por eso es que se llama Best FM, porque es como la, ella, ella va a entender que es la mejor estación. ¿Verdad? Entonces, cuando nos den la palabra good, better, en comparativos y en superlativos best. Bad, que significa malo. Usted va a decir, ah, consonante, vocal, consonante. Repito, repito la última D y la agrego E, E, R, O, E, S, T. No. Bad se escribe en comparativas. Worse y en superlativas worst. Igual mantenemos el done, ¿verdad? Ok, aquí sería better than, the best. Worse than y the worst. O sea, el done y el de en las comparativas y superlativas igual se mantienen. Little, que significa pequeñito o pequeño. En comparativas vamos a utilizar less than y en superlativas the less. Perdón, the least. Con many, que significa mucho. Vamos a poner more. ¿Ves? El more, que ya sabemos cómo usarlo, ¿verdad? Que es more, un adjetivo grande y después el done. Y the most y después el adjetivo. ¿Ok? Ahí se los pasé en el grupo de WhatsApp para que se los aprendan, chiquillos. Esos son excepciones. ¿Entendieron las excepciones? Sí, más o menos. Aprendérselas, ¿verdad? Escribirlas ahí. Y después de eso, yo creo que ya terminamos con la materia de este examen. Y ya viene la unidad, sí. Ok, chiquillos. Entonces, ¿qué necesito que estudien para el examen? Bueno, lo de comparativos y superlativos. Este tema fijo les va a entrar. Lo de las preposiciones de lugar, ¿verdad? Esos son dos temas fuertes que siempre vienen en el examen. Y los que habíamos visto anteriormente. Ok. Vamos a ver cuáles eran. Ahorita les voy a pasar la lista de verbos. Yo creo que no se las... Este, no se las pasé. ¿Verdad que a la clase anterior no le pasé la lista de verbos, chiquillos? ¿La que van a poder llevar en el examen? No. No. No, pero igual vuelvan a pasar. Sí, yo casi las paso. Ok. Estos son los dos temas más, como más, más fuertes del examen, chiquillos. Esos dos que expliqué hoy. Porque los otros que ustedes entran era el cero condicional, que era lo de la S. Lo de there is y there are, ¿verdad? Que era, solo sabe que there is era singular y there are, plural. Después, la palabra de las... ¿Cómo usar el a? ¿Verdad? Ok. Los morals. Que era lo del shul, que este es para dar un consejo. Y el have to, una obligación. En el grupo de WhatsApp está como una imagen traducida al español. Que era un good y un service. Recuerde que el good son los bienes que nosotros nos llevamos o podemos obtener de un lugar. Y el service es el servicio que nos dan. ¿Verdad? Por ejemplo, cuando uno va a un restaurante, el mesero le brinda a usted un servicio. Y la comida que usted se come y paga es el bien que usted se lleva. Ok, los edificios. La palabrita. Recuerden, there is y there are. There is es algo singular y algo que no podemos contar. Y there are para cosas plurales que podemos contar. O sea, muchas cosas. Profe, este... Entonces, eso entra de la página 107 en adelante. Es la unidad 3 y 4. Ahorita le digo por páginas. Es que por páginas yo no sé. Siempre es toda la unidad 3 y toda la unidad 4. Ya casi me fui. El artículo IAM. Recuerden que es para cosas para decir 1. A. Cuando la palabrita que está la... O sea, para decir un profesor. Por ejemplo, como acá. Que la palabra que vamos a hablar empiece con consonante. IAM es un. Pero cuando la palabra empiece con vocal. Por ejemplo, como acá. Que dice an actor. Un actor. ¿Verdad? Entonces, eso. Y... Lo del... ¿Qué más nos entra? Vamos a ver. Todos los feriados. Recuerden, en el vocabulario feriados. Eso tenemos que aprendernos. El cero condicional. Que a la par del if. Bueno, siempre van los verbos en presente. Pero recordarnos que si bien el sujeto como she. Tenemos que agregar la regla de la S. Que también nos... Nos entraba. Jorge, perdón que la interrumpa. Para aclararle a la compañera. El capítulo 3 empieza en la página 67. Ah, ok. Y la unidad 4 termina en la 132. Ah, ok. Perfecto. ¿Ves? Ya el compañero nos aclaró. Sí, exactamente así. Ok. Entonces, está el cero condicional. Después nos entra. No, esto es puro vocabulario de los feriados. ¿Verdad? Recuerden que tienen que aprenderse por lo menos los feriados que no sepan. Lo del pasado continuo. Que es el verbo tu bien pasado. El was y el where. Y ponerle verbos con ing. ¿Verdad? Ese es otro que nos va a entrar. Chiquillos, en las tutorías está todo explicado paso por paso. Pero hoy, como hoy es la última clase. Antes del examen. Les voy a pasar un video de cada uno de los temas. Para que ustedes estén... Se les peguen. Digamos, como que pueden decir. ¿Cuál era el pasado continuo? Voy a ver solo este video. ¿Ves? Entonces, sea un poquito más fácil. Para que ustedes lo vean ahí. ¿Cuál era el verbo tu bien pasado? Ah, voy a ver solo este video. Entonces, es más fácil así. Y no tengan... Bueno, obviamente que la tutoría la pueden ver toda. Pero también eso. El pasado simple. Que para este tema. Es que van a utilizar más la lista de verbos. ¿Verdad? Recuerden que acá utilizamos los verbos de la segunda columna. Cuando están en pasado. Solo para las oraciones positivas. Y las negativas y preguntas. No. Porque en las negativas usábamos el DIT NOT. Y en las preguntas utilizábamos el auxiliar DIT. Y el verbo se mantiene igual. ¿Verdad? Ok. También nos centra... Bueno, hay cinco más feriados. El presente simple. Las reglas de la S. Que se le salió en el examen pasado. Pero igual... Bueno, ahí está. Y el verbo tu bien pasado. Lo de wasp y where. Quienes trabajan con wasp y quienes trabajan con where. Que es el mismo verbo to be como yo soy o estoy, pero en pasado. O sea, yo fui o yo estuve. ¿Verdad? Ok. Los feriados. Aquí vienen como por fechas. Y si no me equivoco, eso es todo. Porque este es el inicio de la unidad 3. Este es un vocabulario de lo mismo. Entonces, en temas más importantes, repito. Verbo tu bien pasado. Presente simple. Pasado simple. Pasado continuo. Hasta los tengo apuntados. Cero condicional. There is. There are. Lo del I am. Los morals. Los morals era lo del consejo y obligación. Lo del show y el acto. Y lo que hoy les di. Reposiciones de lugar y comparativos y superlativos. Pero les voy a pasar un video por cada uno de ellos. ¿Verdad? Para que sea un poco más fácil. Igual vean las tutorías. Ok. Para la tarea que se cierra mañana, chiquillos. Recuerden que la tarea se cierra mañana. Ya tengo 15 personas que la han hecho. En la primera parte es con el listening. Escuchar esta parte. Y en la parte 5. Ok. ¿Ves? Aquí van a utilizar lo de comparativos y superlativos. ¿Ves? More Expense. ¿Cuál es la ciudad más cara? Y aquí van viendo lo de comparativos y superlativos. Primero, que les entraba lo de los morados. Eh, lo de los. ¿Verdad? Ah, es que la pregunta. Estoy en la parte. Pregunta 2. Así es. Y lo de las preposiciones de lugar. ¿Verdad? Que era contestarme en estas preguntas. ¿Dónde está la universidad? Con respecto a la imagen. Porque algo así va a estar en el examen. ¿Ya? No sé si tienen alguna duda o consulta, chiquillos. No, todo fuerte. Ya, bien, claro. Apenas para pegarse en un 100. Y creo que no hay. Practicar, estudiar. Sí, tienen que aprenderse como esas reglas gramaticales nada más. ¿Verdad? Entonces, chiquillos, voy a dejar de grabar un toquecito.